El día de hoy, muchos universitarios y muchos miembros de la sociedad Baja California Muchas familias vinimos a correr la carrera Prohibido Rendirse que organiza la familia Aguilar Hernández en honor a su hijo Y que en esta ocasión se realizó en coordinación con la Fundación UABC Para la universidad es muy importante porque los fondos que se recaben por esta actividad serán destinados a apoyar el programa de becas a las oportunidades para volar Que es el programa estrella de la Fundación UABC La experiencia, la verdad, está súper padre Los dos años pasos también estuvieron súper padres Pero en especial este, se me dice que vino más gente y que había muchos más obstáculos que la vez pasada Muy divertidos, la gente apoyando un chorro, como que animándonos y todo Entonces, estuvo muy padre, lo recomiendo Mi nombre es Anto Ayala y vengo de la Facultad de Ingeniería Estuvo muy cansado, estuvo muy padre estos túneles, el lodo, estuvo ahí unas caídas Mi nombre es Yano Viedo y vengo de la Facultad de Deportes Mexicali Muy difícil, la verdad, porque no había entrenado lo suficiente, pero me gustó esta padre y los obstáculos, todo estuvo muy bien Soy Juan B. de la Torre, estoy aquí en Mexicali y vengo de la Escuela de Deportes de la UABC Pues fue una carrera muy divertida, la verdad, no esperaba que fuera tan cansada Pero me la pasé muy bien, sí, es la primera vez que vengo y me la pasé muy bien Soy Sofía Ríez Osuna, yo vengo de la Facultad de Medicina de la UABC Y pues mi experiencia aquí siempre es muy divertida Los tres años que he venido, lo que más me gusta, pues es correrla con mis amigas Se me hace muy divertido, como que pasar los obstáculos con ella Pues estaba muy divertido, se los recomiendo, también la comida está muy rica Por los que no puedan correr por alguna causa, también la convivencia familiar está muy padre Así que no les saquen, vengan todos Soy José María Ariano Luque y vengo de la UABC La verdad, es la primera vez que vengo y pues estuvo bien divertida, muy cansada también Pero la verdad, pues estaba muy padre Ok, Marco Antonio Villa Bernal, vengo aquí de Mexicali Es un reto personal, estuvo con obstáculos, muy padre, buena experiencia Uno que no es tan joven, pero que todavía tiene ganas, es una buena oportunidad para hacer ejercicio Mi nombre es Kevin Olinda Hernández y soy de aquí de Mexicali Yo soy Priscila Martín del Campo y también soy de aquí de Mexicali, del club Centro Viejo Fue algo muy divertido, muy retador en verdad, o sea, desde los primeros kilómetros ya sientes que te cansas Pero como dice la carrera, prohibido rendirse y seguimos juntos hasta el final Pues estuvo muy divertida, muy bien organizada, los obstáculos estuvieron muy divertidos y pues fue una gran experiencia Yo soy Amanda García, Pérez Rull, yo tengo un grupo de entrenamiento que se llama Extreme Bootcamp Gente de todas las edades, como puedes ver, desde niños, chicos, adultos, mayores, de todo Entrenamos todos los días y venimos aquí a probar nuestras capacidades, a ver qué tal nos fue Bueno, yo ya corrí la de 8 kilómetros, está muy padre, muy pesada, muy retadora, la verdad, está muy intensa Mi nombre es Abel Martínez Rodríguez, vengo de la Facultad de Ingeniería de Mexicali Para Ingeniero Mecánico y pues una experiencia aquí es que me faltó un poquito de preparación Pero estuvo muy bien la carrera, muy bien organizada Mi nombre es Iván Félix, vengo de Facultad de Ingeniería, UABC Estuvo muy divertida la carrera, muy entretenida, muy cansada, buenos obstáculos Es un recorrido muy pesado, son 8 kilómetros, nosotros contamos 8.7, 8.8 kilómetros Con nuestros aparatos, pero la verdad es que se corre sobre arena, porque se corre sobre piedras Y yo creo que el nivel de desgaste y de cansancio es el doble a cuando se corre sobre un terreno Pero finalmente aquí lo importante es que terminamos la carrera Y como lo dice el nombre de la misma, está prohibido rendirse y así fue ¡Gracias!